¡Suscríbete! 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 ¡Ajá! ¡A ver cómo suena, Juanita Ría! ¡A ver cómo suena! ¡Falmas arriba, mamás! ¡Falmas arriba! Soy el mar a espumar Soy el estelador ¡Uhhh! Soy basurita Soy basurita Ya desde el cielo ¡Uhhh! No viene al mundo Y yo Nací llorando Y ay Yo desde entonces Sigo llorando Sigo llorando ¡Uhhh! Soy como el ave que la voyando Que la voyando Por un desierto Por un desierto Buscándole 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 Encontré el dolor Y con moción Es acordeón Abraham ¡Muchísimas gracias! Y seguimos cantando Los grandes éxitos de la gran Adán Gabriel Escoisa Siempre Con muchas costumbres No hay nada que decir Ante la gente es así No hay libre de amigos Ni nada más ¿Cómo dice? Pero no hay nada que decir No hay nada que decir Entre el uso Y cada que se llama la noche En tu labio ¿Cómo? En tu labio En tu labio En tu labio Y 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 en tu labio Despertamos abrazados Cada vez seguir amándonos Pero es que en realidad No hace tan hermosa Gracias Muchísimas gracias Y el día de hoy Les quiero cantar una canción bien bonita para todos ustedes Por favor, ¿ah? Quiero que cantemos todos juntos Esta canción hermosa Esta canción ha sonado mucho en la Radio Corazón Y el día de hoy se las quiero cantar a ustedes Esta canción se llama Yo quiero todo contigo El día de hoy se las quiero cantar con todo el amor Y con todo el cariño Para todos ustedes, ¿ah? Para aquellos que han tenido Cuando se han enamorado Y ustedes quieren todo con esa persona ¿Le ha pasado? Sí le ha pasado, ¿ah? Bueno, el día de hoy les quiero cantar una canción Que es para dedicarla De acá, del corazón Espero que les guste Esto se llama Yo quiero todo contigo Y dice Que suene bonito nomás Que suene Yo quiero todo contigo Somos amantes y amigos Qué casualidad La vida puede juntar A dos personas bonitas En el mismo lugar Yo quiero todo contigo Que suene Somos amantes y amigos El chico ideal El que me pide encontrar La persona favorita Que yo quiero besar Dice así Tú eres mi poesía Mi refugio Mi abrigo Por eso hoy te quiero decir Yo quiero todo contigo Somos amantes y amigos Así A ver cómo suene con mi carrera A ver Puebas, muevas, muevas, muevas Así ¡Oh! Y seguimos con quien A ver ¡Ajá! ¡Ajá! Pone mi un mensaje Por la sala Ese que sonríe Al ver Y me da por la ventana Esos cosquillitos Que siento De la tercera Mi corazón Que acelera Cuando me dejas Yo quiero todo contigo Somos amantes y amigos En casualidad La vida suena A dos personas Unidas En tus manos Yo quiero todo contigo Somos amantes y amigos Llego ideal De quien me viene a encontrar La persona favorita Que no quiero estar Ay chiquitito Y porque yo quiero todo consigo mi amor Te escucho Te lo digo hasta aquí Así que me envíe una salve Por las mañanas Sé que sonríe al decirle Por la ventana Esas cosquillitas que siento Al tener de cerca Es mi corazón que acelera Cuando me besas Dice así Yo quiero todo contigo Si no sabes de mi amigo De casualidad La vida puede contar A dos personas bonitas En un lugar Yo quiero todo contigo Somos amantes y amigos El chico ideal Que me viene a encontrar La persona favorita Que yo quiero estar Soy bien bailada Soy bien bailada Soy bien inteligente Que estoy bien abajo Soy bien Me gusta cantar, reír y bailar Yo quiero todo contigo Yo quiero todo contigo Somos amantes y amigos El chico ideal El chico ideal El chico ideal El que me viene a encontrar La persona favorita Y también yo quiero besar Y ahora cantamos todos juntos A ver, ¿cómo estás? Somos amantes y estamos empezando Hace un tiempo Cuando yo te lo propuse No estaría así Seguiendo ni llorando Por, ¿por qué? Por, ¿por qué? Cada y cuando te mantuve Que tú me abandonaste Por ser pobre Te casas Y ahora soy yo Que vive feliz Volve un hogar Cuando te perdí Si te perdoné Mas no puedo hacer Ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti ¡Oh, oh, oh, oh! Si te perdoné A ti la viento Te abandonaron ¡Qué bueno! Que la vives Infeliz y desgraciado Muy solo Y triste te alejado Y sin dinero Sin dejas Me he sumado Para irse sin dinero Caral, sin vivir Sin nada ¡Y mira! Solo por casarte con una rica Hoy solo por casarte con una rica Ya nada por ti 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 Así es ¡Ay, ay, ay, corazón! Muchísimas gracias Y bueno Vamos a seguir cantando Con mucho amor y cariño para todos ustedes Mujeres Oigan, quiero saber aquí ¿Aquí hay hombres presentes? ¡Sí! ¿Mujeres? ¿Hay hombres presentes acá? ¡Sí! A ver, a ver, a ver, a ver Y el grito, el grito, el grito, el grito de las mujeres ¡Wow! ¡Y ahora sí! Acá vamos a ver quién manda A ver Y el grito, el grito de las mujeres No, 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 más o menos, no, más o menos No, ¿qué decimos? No, 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 no Y el grito de los hombres Sí Oigan Disculpe chiquillo, ah Pero donde yo vivo El grito no se hace así Se hace así, miren Así, pero usted A ver, a ver, a ver ¡El grito, el grito, el grito! No, a mí me encanta ese grito A mí me enamora ese grito Oigan, vamos a seguir cantando con una canción bien bonita para todos ustedes Esta canción es de la gran Selena Quintanilla Esto se llama Como la flor Y la cantamos todos juntos, ¿sabes? Que suene bonito nomás Como la flor Con tanto amor Me diste Se marchó Me marchó Y yo sé ¡Coy, soy fuerte! ¡Coy, soy fuerte! Pero hay ¡Coy, soy fuerte! ¡Coy, soy fuerte! ¡Coy, soy fuerte! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ay, cómo me duele! ¡Ay, cómo me duele! ¡Ay, cómo me duele! ¡Muchísimas gracias! ¡Y otro fuerte aplauso para ustedes, por favor! ¡Ay, cómo me duele! 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 ¡Muchísimas gracias! ¡Y bueno, vamos a seguir cantando! No sabía de tristezas, ni de lágrimas, ni nada Que me hiciera llorar Yo sabía de cariño, de ternura Porque a mí desde pequeña eso me enseñó mamá Eso me enseñó mamá De eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Hasta que vivía con ti Y la vida con un dolor Fui feliz Aunque con tu amor Y muy tarde conseguí Que no sabía de mí Que no sabía más ¿Por qué? No sabía de mí No sabía de mí Que no sabía No sabía de mí 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 Pero es que no sabía de mí 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 Sí, pero no sabía que no Pero si tú quieres ser Vos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado milestones Ya no te esperes A mi posible Ya no me hagas Ni me hagas más daño Ya tú Sabes que no fue el culo Ay, tú te puedes decir nada Y a pesar de que ¿Cómo? Yo seguía desde mi enamorada Y luego Tienes que regresar No me dijiste Siempre sin más daño Porque no lo sé Pero fue así Así fue Soy honesta con él y contigo ¿Cómo dice? A él lo quiero Pero si tú quieres Yo te ayudo No te esperes Ya no te esperes Ni me hagas más daño No te esperes Ya no No te esperes Ya no No te esperes No te esperes No te esperes No te esperes Muchísimas gracias Y bueno, ya nos vamos con el último timita No se la voy a presentar Voy a dejar que suene nomás Escúchame La suresta Bonita Le hace tu florero Soy como tú de bonita ¡Pero qué bonito eres! 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 ¡Y arriba, arriba, arriba! ¡Asao! ¡Vos! ¡Vos! ¡Oiga, parientes! ¿Y vos a quién? ¿A quién es una besando esa boca? ¿Y a quién es una gente? ¿A quién estará besando? ¿Quieren que mueva la colita? Vamos por el primero, a ver. Se me perdió. Véngase para acá, a ver. En el bajo, Gualdiño. Y llegamos a ver su colita, a ver cómo es, ¿sabes? ¡Ay, ay, ay! No, pariente, a ver. Véngase para acá, por favor. Alan y Abraham. Acordeón y bajo, quinto, ¿ah? A ver, a ver cómo mueven su colita, a ver. Para el público, a ver. Ah, voy a hacer. Por acá. Todavía no pueden bajarse, pero bueno, por acá voy a ir. Nicolás Miranda en la guitarra, vamos a ver su colita, a ver. A ver qué pasa aquí. ¿Cómo me voy a ver su colita? ¿Qué les parece? Yo quedé así. Ni yo puedo hacerlo, ¿ah? Vamos a seguir cantando, ¿eh? Aquella boca, que fue tan mía, ¿a quién estará? No me такой, ¿ah? No me caricia, así que a mí me hacías. Ay, ay, ay. Te junto con todos y del alma. Y no hay respuesta. En soledad En esta prisión madrita Jamás pensaba en mi luz perdida Yo no me diga todo, se pide a Lani Slavos y su banda Muchísimas gracias Fuerte el aplauso para Lani Slavos Quiero escuchar un tremendo aplauso por favor Talento chileno, porque si es chileno No, 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 mira